...saca ya un documento como este, señalándolos a ustedes también como delincuentes y como una lucha nada más de dos grupos, de dos cárteles por el control de la zona. Sí, este... Ustedes, o más bien el gobierno ya sabe de esta persona, Fernando Gómez Latuta. Este... Él se está valiendo de cualquier mentira o lo que pueda ser para desacreditarnos a las policías comunitarias. Pero yo los invito a que vengan a cualquier parte de Michoacán, no nada más a los dos municipios que estamos ahorita, dependiendo nuestros derechos, a que vengan y saquen testimonios de todas las personas de Michoacán, de la clase de personas que son esta gente. A ver, pero dígame una cosa, ¿usted tiene antecedentes penales? Tiene mi nombre. No, le pregunto. Sí. Yo le pregunto a usted si tiene antecedentes penales. Yo no tengo ningunos antecedentes penales. Ni en México ni en Estados Unidos. No. Lo que pasa es que esta persona está tirándome porque le quitamos una plaza que es donde más dinero le generaba. Donde más dinero le generaba... ¿Se la quitaron a favor de qué? A favor del pueblo de nosotros. A favor de los ciudadanos donde nos cobraba una cota fuertísima. Fuerte a todos los ciudadanos. La muestra está que los empaques de limón siguen cerrados a la fecha. No recibimos gasolina porque estamos en las estaciones de gasolina sin gasolina, aquí de Terrillo Puerto. Porque ellos no dejan que entren las pipas de gasolina aquí. ¿Y la autoridad Hipólito qué está haciendo? Está nada más viendo. Los retenes que tienen ellos a la central de Apexinidad Michoacán son templarios. Son templarios. Aunque no tienen las armas, pero si pasa alguien de Terrillo Puerto, de Buenavista o de Pacatepec, ellos nos piden la credencial de elector. Y si es alguien de acá, de estos dos municipios... ¿Pero qué está pasando con la autoridad? ¿Hay ahí en Buenavista y en La Roana presencia de la Policía Federal? Están trabajando. Están haciendo su trabajo. Están trabajando. Lo que sí que no me explico yo, ¿por qué no detienen a esas personas que son los templarios que están a la entrada de Apexinidad? Que no dejan entrar a nadie. A Apexinidad. Ahora los heridos que tuvimos, tuvimos que llevarlos a otra parte. Si hay heridos en Apexinidad, son puro templario. Son puro templario porque ellos sí pueden entrar ahí. Es zona que ellos dominan todavía. ¿Y la autoridad del Estado se ha comunicado con ustedes en estos días? Para nada, señorita. Para nada. Para nada, para nada. Seguimos igual. Seguimos teniendo muertos y heridos. Siguen amenazando. Dicen que van a masacrarnos a todo el pueblo de Carrillo Puerto y Tepacatepec. Bueno, Hipólito, pues estamos pendientes. Le agradezco que me haya tomado la llamada. Gracias. Gracias, Denise. Gracias. Voy a una pausa increíble.